Los eslogan y mensajes de campaña utilizados la mayoría de las veces en contiendas electorales como unidos, juntos, hagamos, de la mano, más allá de una estrategia de mercadotecnia, realmente existe un trasfondo en estos mensajes. Los funcionarios públicos saben que se necesita de la misma sociedad para trabajar en pro de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esta alianza entre gobierno y ciudadanos se debe de dar de manera recíproca y estructural. Es egoísta desear y o promover que le vaya mal a un gobierno solo por el simple hecho que no ganó nuestro candidato o no ganó el partido político con el que simpatizamos. Las elecciones ya pasaron y los ciudadanos han elegido a sus gobernantes y estamos a poco más de un mes de que estos rindan protesta, alcaldes y la próxima gobernadora, María Eugenia Campos. El punto es, si queremos una ciudad limpia, bonita, con infraestructura, debemos empezar desde casa, inculcando buenas acciones. Debemos de barrer y mantener limpia nuestra cochera y banqueta. Vecinos organizados, limpiando el parque de nuestra colonia. Incluso regresemos a nuestras escuelas, convocando padres de familia, maestros, alumnos, para mantener limpio y seguro los espacios escolares. Hagamos posible que las cosas cambien sin dejar de exigir lo que al gobierno le corresponde hacer. Los ciudadanos necesitamos accionarnos para contribuir y poner nuestro granito arena.